Gracias por su sintonía. Por 30 años, el programa de educación ambiental de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde ha formado a incontables expertos y expertas y a personas con sensibilidad ecológica. Sin embargo, el programa está en peligro por la pandemia y por eso lanzaron la campaña Usted puede ser parte, para que personas y organizaciones den una mano y ayuden a sostenerlo. A continuación, Mercedes Díaz, directora del programa, nos cuenta más detalles de la iniciativa y también cómo podemos ayudar a este valioso programa. Tuvimos una baja en la visitación bastante fuerte y nosotros somos una ONG que no recibe fondos del gobierno sino que nosotros tenemos única y exclusivamente de los ingresos que genera la visitación turística, ya sea por tours, ya sea por entradas, por albergue o por tienda o cualquier otro servicio que se ofrece. Y prácticamente hubo momentos en que la reserva estuvo completamente cerrada, ya que las fronteras también estuvieron cerradas y por otra parte también hubo muy poca visitación. Gracias a Dios saltó un poquito a final del año pasado, pero igual eso significa que los ingresos generados por todos estos servicios son los que estamos invirtiendo en el año 2021 y fueron muy pocos. Nuestro programa de educación ambiental es bastante extenso en el sentido que trabaja en el área del corredor biológico para Pájaro Campana y trabaja en la parte alta y en la parte media del corredor. Entonces, son 12 comunidades donde estamos trabajando actualmente con centros educativos y no solamente visitamos las comunidades y hacemos talleres de educación ambiental y charlas de otro tipo de actividad, sino que también traemos las personas acá a la reserva para que conozcan el bus que nos... Doña Mercedes, un programa que tiene 30 años de impactar no solamente a Monteverdi, la gente de Monteverdi, sino a muchas personas que llegaron a recibir un programa y eso ha generado conciencia ambiental. Se logró de 30 años. Realmente fue muy interesante. El programa se crea a partir de los años 90, donde el ecoturismo todavía estaba en desarrollo en la comunidad y la comunidad científica básicamente fueron los de la iniciativa para crear este programa, para sensibilizar a la gente sobre la importancia de proteger los bosques nubosos, sobre todo por el impacto que se estaba dando en el cambio climático y también la vulnerabilidad de algunas especies que viven acá, como el tictal o como el pájaro campana, que vienen y anida acá, acá, y como el sapo dorado, por ejemplo, que es, bueno, era endémico de la zona de Monteverde y lastimosamente a partir del año 89 se deja de ver. Entonces, en ese marco de que el bosque nuboso es una zona sumamente frágil y que la gente necesita conocer la biodiversidad existente y protegerla, entonces la comunidad científica empieza la iniciativa de hacer educación ambiental en las escuelas, interpretación al interno, en la reserva, con los visitantes y actualmente, pues, como les comento, el programa ha ampliado muchísimo, no solamente en los centros educativos, sino que también haciendo actividades de educación ambiental en la comunidad y también con los grupos de estudiantes que quieren visitar Monteverde. ¿Y gente de fuera del país también ha recibido el programa? Sí, muchos también, por ejemplo, voluntarios o grupos de estudiantes internacionales que han venido acá y han participado en nuestros talleres, sobre todo, muchos son voluntarios que como foco principal vienen aquí a la reserva, hacemos talleres de capacitación sobre técnicas de educación ambiental para posteriormente ellos diseminarse en otros puntos del país y hacer su trabajo voluntario. La campaña, usted puede ser parte para rescatar el programa de educación ambiental de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, se lanzó justamente el 22 de abril en el marco del Día Mundial de la Tierra. Vamos de llenas de temas, ¿cómo puedo yo, cómo puede la gente ayudar a que el programa siga siendo el bien que está haciendo? Sí, las formas de apoyarnos son muchas. Realmente queremos que todas aquellas personas o empresas que nos quieran apoyar se ha habilitado en las redes sociales de friendofmonteverde.org todas las formas para poder hacerlo, por ejemplo, están las cuentas del Banco Nacional de Costa Rica, está Paypal para las personas que están en el exterior, está el simple móvil también, y el simple hecho de venir a visitarnos y participar activamente en nuestros talleres, los que ofrecemos, también nos pueden apoyar, como también si hay empresas que quieren patrocinar a los estudiantes o un estudiante, o inclusive formar parte de las membresías corporativas, también lo pueden hacer. Como les digo, vayan al sitio web y ahí encontrarán toda la información con mucho mayor detalle. Doña Mercedes, ojalá que muchísima gente ayude para que ustedes puedan seguir ayudándonos a todos. Sobre todo, sabemos que la educación ambiental es la semilla que hace germinar la conservación, y esto es un llamado de atención a toda la población nacional e internacional también, para que todos desde los puntos donde estén, no solamente colaboren en el programa de educación ambiental, sino que hagan acciones muy concretas para manejar adecuadamente los recursos de una forma sostenible, de una forma armoniosa, ¿verdad? Porque sabemos que si protegemos nuestros recursos naturales, automáticamente nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Vamos, Adriana, pausa, ya casi volvemos con más contenido en Soluciones del 13. Siga en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. 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 Siga en sintonía de 13 Costa Rica Televisión.